Dime tú, ¿qué pasó con tu amor? Te abandonó, no le importó tu corazón Destrozado y se marchó Ahora vienes arrepentida Que te perdoné, te doy una vida Ya no te creo, ya no te amo Ya no te puedo querer Ya no te creo, mi vida Ah, 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 ah Solo quedan heridas ¿Qué pasó con tu amor? Ya se marcharon en el avión No te importó mi corazón Que abandonizara por tu adiós Ahora vienes arrepentida Que te perdoné, te doy una vida Ya no te creo, ya no te amo Ya no te puedo querer Ya no te creo, mi vida Ah, 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 ah Te brulaste de mí Eh, eh, eh Dejándome en la herida Ah, 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 ah No te voy a querer Eh, eh, eh Si solo mientes, mi vida Ah, ah, ah Tú que eres como tú Eh, eh Con el sol no quedan heridas Oye Tú sabes que llego El heredero El heredero Se sube, se sube Dímelo, chila Chila Marco los sanos Ahora regresas Y también te digo no A lo que vivimos ya no Vale recuperar Sé que no estás Todo va muy bien Y no siento más Y si te derretré Con la experiencia de la vida Una que quiere Y otra te la se me olvida Desde que no estás No hay felicidad Siempre quiero más Sí Pero sigue siendo prohibida Ya no te puedo querer Ya no te creo Vida mía Solo mientes, mi bebe Ya no te creo No te creo Joder, vuelo Ey Ya no te puedo querer Ya no te creo Vida mía Solo mientes, mi bebe Ya no te creo No te creo Joder, vuelo Ey No, no, no Oye No, no, no 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 El heredero G.L.G.C. Sube Estamos demostrando que Con humildad será una de las cosas grandes Enero, enero B.L.G.E. Aک C.L.G.A. Gracias por ver el video